El Decir del Señor Oh mi corazón Mi alma bendice a Dios Como nunca cantar Al Señor Su nombre santo es Sale el sol Y es un nuevo día Tiempo de glorificarte a ti Cantarte tu canción Porque venga lo que venga Te alabaré hasta el anochecer Bendecida al Señor Oh mi corazón Mi alma bendice a Dios Como nunca cantar Al Señor Su nombre santo es Madre es tu misericordia Lento son tu ira y tu furor Recuerdo tu bondad Y por eso yo te canto Diez mil razones hay para alabar Bendecida al Señor Bendecida al Señor Oh mi corazón Mi alma bendice a Dios Como nunca cantar Como nunca cantar Al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Cuando al fin ya no tenga fuerzas Cuando al fin ya no tenga fuerzas En ese día no tenga fuerzas Yo te seguiré cantando Por diez mil años Y por muchos más Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Oh mi corazón Bendecida al Señor 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 Tu nombre santo es. Bendecida al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios. Como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Tu reino y tu palabra, Señor, te pedimos que las estrategias que se estén haciendo para poder lograr este sueño, Señor, tú sigas siendo con cada uno de mis hermanos, Señor, que sigamos creyendo, sigamos teniendo fe en que algún día a tus tiempos, Señor, podremos tener este templo. También te pedimos por nuestros misioneros en Oriente, Señor, que tú los sigas guardando allá, Señor, y puedan seguir expandiendo tu reino. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito para que la tomemos con la mano derecha, la ponemos en alto si es posible y decimos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Ahora estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos, Dios. Estamos en tus manos y te agradecemos porque nos das permiso de leerla, estudiarla y recibir bendición de ella. Te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Antes del mensaje de hoy, hermanos, me gustaría preguntar cómo nos ha ido con la M936. Hemos podido aplicarla, mirar los campos, dice el Señor, ¿verdad? Y hemos podido ver a la gente cómo ve el Señor a las personas. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Sí, así es. No sólo de la mujer, no de la mujer trabajadora, ¿verdad? Estamos celebrando. Y por eso, algunos de ustedes saben que me gusta mucho el Quijote de la Mancha, que colecciono Quijotes y que en alguna época en mi vida pensaba que había que leer ese libro cada año, todo, otra vez. Estaba loco, pues, yo como el Quijote, ¿verdad? Pero una de las cosas que me gusta del Quijote es que me parece que hay rasgos que tiene que son rasgos de Cristo. Son rasgos de Cristo. Es evidente que Cervantes Saavedra sabía la Biblia porque hay cientos de textos bíblicos en el Quijote, en la novela, hay cientos de textos bíblicos. Sabía la Biblia de memoria porque puso muchos textos bíblicos. Pero una de las características hermosas del Quijote es que veía a las personas de una manera diferente como todo el mundo las veía. El caso más típico es el de Aldonza, que era una cebadora de puercos. La verdad es que la novela no dice que haya sido prostituta, ni tampoco dice que era bella. De hecho, dice literalmente que no era bella, que era fea y así era considerada por los demás. Pero Quijote la ve como su enamorada, aquella a los pies de la cual poner la cabeza del gigante currículámbulo de un solo ojo porque habráse visto algún día un caballero andante que no tuviese alguien a quien poner a sus pies la cabeza del gigante. Así dice pues la novela. Me la sé casi de memoria. Pero lo emocionante es eso, que podía haber en las personas algo que los demás no veían. Vio en un espantoso mesón un castillo, ¿verdad? Y en un bacín, una bacínica de barbero, vio el yelmo de oro de mambrino. Y Jesús cuando nos vio a nosotros, aunque otros no daban un peso por nosotros, pero él vio a nosotros algo útil. Un siervo de él, un diácono, un cristiano, un discípulo. Asimismo, ustedes y yo podemos ver qué vemos en las mujeres, qué vemos cuando vamos por la calle y vemos una mujer. Ahora que están de moda eso, de defender eso, el asunto, que las mujeres puedan andar por la calle sin que algunos rufianes, balagardos, truanes, truanes. Y qué otra palabra que no sea grosería podemos decir, patanes, patanes, araganes, ignorantes. No, este, bajos, bajos. ¿Qué dijeron? Sapos, dijo usted. Sapos. Vulgares. Fíjese que neófito no, porque neófito no más significa nuevo en la fe. Esos ni nuevos ni viejos en la fe son más bien sin fe. Sí que el que le griten y cosas esas, pero pudimos practicar eso. Qué bueno. Usted vio al niño de los chicles, lo vio de otra manera. Al drogadicto tirado en su casa, lo vio de otra manera. ¿Se tomó tiempo para pedirle su nombre o algo así? Ojalá que hayamos hecho algo así. Porque recuerden que estamos en campaña y esta semana estamos tratando de mirar al mundo con los ojos de Dios. No sé si ya leyó el devocional de hoy, pero tal vez leyó el del lunes, el del martes, en donde Dios nos habló de esta importante acción de ver a los demás. Muy bien, pero ahora vamos a Éxodo 20, perdón, 20-16. Hermanos, ¿me ayudan? Porque vamos a ser de una cosa diferente. Hermanos lectores profesionales, disculpen que hoy no los voy a utilizar, sus servicios. Le he pedido a la hermana Yanny que nos haga la lectura de los pasajes que vamos viendo. Es Éxodo 16. Éxodo 16. Y vamos a leerlo junto con la predicación. Y si quiere, un nombre de este sermón es éste. Acordeón para evitar ser reprobado en las pruebas de la vida. ¿Se entiende la idea de acordeón o el sentido de acordeón? Sí, sé que es un nombre muy largo, pero no se me ocurrió otra cosa más pertinente para lo que quiero enseñar ahora. Acordeón no del verbo, este, caja de música, sino acordeón del verbo, apuntes, perdón, de qué, recordatorio, papelito, estaba bien escrito, acordeón, acordeón, estaba bien, yo pronuncié mal. Acordeón, 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 para evitar ser reprobado en las pruebas de la vida. Mi hermana Yanny, léanos por favor los versículos 1 al 3. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cómo la ven, hermanos? El texto dice claramente que se trata de una prueba, y lo leeré más adelante que lo vuelvo a explicar de manera especial. Pero aquí vemos al pueblo, en la primera pregunta reprobando, ¿no?, del examen. Yo llamaría a esta enseñanza lo siguiente, no nos apresuremos a renegar. No nos apresuremos a renegar. Para pasar las pruebas de la vida, para pasar las pruebas de la vida, número uno, es un acordeón, ¿se acuerdan de eso? Entonces lo tiene que sacar de memoria, o apuntarlo en algún lado, en la rodilla, o en la palma de la mano, o en el brazo, o donde le apuntaban ustedes esos acordeones. Entonces, ustedes no hacían acordeones, ya me acordé, sí, eran muy honestos. No nos apresuremos a renegar. Mis hijos, cuando estaban pequeños, ya hacían alguna travesura. No sé cuál de los dos decía eso, pero si yo gritaba el nombre, ¡Elí! ¡Yo no fui! O sea, a lo mejor era, vénganse a tomar una nieve, pero él decía de ti una vez, ¡Yo no fui! O sea, por si las dudas, ¿no? A lo mejor hacía tantas vagancias que sabía que había alguna que recordar. Aquí vamos al pueblo, oiga, 15 días del segundo mes de que salieron. ¿Cuánto es eso en términos de meses nuestros? Las meses eran diferentes, pero más o menos. ¿Cuánto es eso? Dos meses y medio, pues. ¿Cuántos días son esos en total? 65, 75. O sea, es muy pronto, ¿no? Para que estén renegando. No cometamos la necedad de añorar el pasado solo por los detalles buenos. Oigan, eran esclavos. ¿Cierto o no es cierto? Trabajaban de sol a sol, los maltrataban, los consideraban inferiores, los consideraban una raza, un pueblo inferior. Los dominaban los otros. Y se están acordando de las cosas lindas que había allá. O mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. No cometamos la necesidad de añorar el pasado solo por los detalles buenos. Porque estos tipos, si hubiesen analizado su pasado, tenía más detalles malos que buenos. Recordemos con sabiduría de dónde nos ha sacado el Señor. Este es el punto. En lugar de decir, oye, qué suave, no tienes hambre. Sí, pero qué importa, estoy libre. La carne aquella, no te acuerdas de los panesotes, tocas de las conchas con nata. Que ni siquiera era eso, ni siquiera era eso. Si hubiera sido eso, se las valía, pero ni era eso. Vivamos el presente, enfocándonos en lo que vendrá. Es un hecho que esto, esta prueba en el desierto, era eso, una prueba. Un puente. No estaban en el lugar final a donde iban a llegar. O sea, como dicen en mi rancho, Calmex. Sí, se nacía acá también. O sea, calmado. Espérate, todavía no llegamos. ¿Por qué está renegando apresuradamente? ¿Por qué está renegando tan pronto? Espérate. Hay algo más allá, vive el presente. Ay, pero allá la carne. Detalle número uno. Punto número uno en el acordeón para pasar los exámenes de la vida. No nos apresuremos a renegar. Hay gente renegada. ¿Qué renega hasta antes de que? Ya está renegando antes de que pase. Todavía no pierde lo que va a perder y ya está renegando lo que va a perder. Eso es de lo peor. Muy bien. Segunda enseñanza. Que María ni nos lea los versículos cuatro y cinco. Y Jehová dijo a Moisés. Aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Se fijaron que Dios está haciendo un examen? Lo dice aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Están haciendo un examen. Dios quiso probarlos. Y les da una orden. Recojan para cada día lo que se van a comer cada día. Solamente previo al séptimo día, al día sagrado, ese día recogen más. Las pruebas nos dan la oportunidad de demostrar en forma práctica nuestra fe. Son buenas las pruebas. Las pruebas son buenas. Les puse un examen este sábado pasado. Sí, fue este sábado pasado. A mis alumnos del seminario. En una clase muy extensa que se llamó Introducción Bíblica. Fue extensa porque vimos introducción del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Muchos detalles. Aquí es la historia que corresponde a la creación de la Biblia, el canon del Antiguo, del Nuevo Testamento, un montón de cosas. Y les hice un examen. Y les expliqué a mis alumnos. Primero les dije, irónicamente, que era mi venganza. El examen es la venganza del maestro. Para que se les quite. Jamacos, cabezones, por haber estado platicando todas las clases. Ahora voy yo contra ustedes. Pero eso es irónico. Es mentira. Un maestro que hace exámenes así no sirve para el maestro. Un examen, en realidad, es un método de enseñanza. Cuando usted hace un examen y una pregunta se la sacó mal, cuando sabe que se la sacó mal, nunca se le vuelve a olvidar esa pregunta. La respuesta correcta. ¿No es cierto eso? Los exámenes son métodos de enseñanza. De hecho, revisamos el examen juntos. Se los intercambié después y fuimos revisando lo que fue posible y fuimos dando las respuestas. Esto es seguro que hasta los que reprobaron como ejotes, los que tronaron como ejotes, que son la mayoría, les anuncio. No es cierto, estoy bromeando, no es cierto. Pero los que haya, si alguno reprobó, que creo que nadie reprobó, pero si alguno reprobó, aún ese aprendió con el examen. De hecho, yo creo que un maestro, después de hacer el examen y después de ver a su alumno, hasta podría subir la calificación, al notar que el examen le ayudó a saber lo que no supo cuando contestó el examen. Bueno, los exámenes son buenos. Las pruebas son buenas. Y esta fue una prueba. Oiga, ¿pudo haber Dios hecho, hizo que sus sandalias nunca se les gastaran? ¿Se acuerdan de eso? Hizo que sus sandalias nunca se les gastaran. ¿No pudo haber hecho que el lonche nunca se les gastara? ¿No sería padrísimo un lonche eterno? ¿Qué le parece un lonche eterno? Un lonche que no se echa a perder. Un algo que no se echa a perder. Ahora que soy celíaco y que tengo que comer pan sin gluten y esas cosas, sí hay pan sin gluten. Sí existe. Y gracias a Dios cuesta un dineral. Les he platicado que una telerita, así, teleras, no, telerita no, una chapata. Una chapata de un cuarto de una chapata cuesta 30 pesos. Por eso les he platicado que se me cae un migajón, lo levanto, son 3 pesos. Eso de quitarle migajón, hombre, ¿yo qué le voy a andar quitando? Pues le quito 10 pesos, si cuesta 30, le quito en realidad 15. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, no, pero este pan, este pan que como yo, no tiene conservadores. Entonces se echa a perder muy pronto. Porque justamente para que no tenga gluten y esas cosas, no le ponen conservadores. Entonces tiene que estar en el refrigerador, en el congelador, en ocasiones. Ahí está, guardado. Algunos vienen así al vacío, no sé cómo decirlo. Y luego ya lo abro y en unos días se echa a perder. Y de repente abro y ahí está mi pan sabroso, mi pan favorito. Y está, ya huele a que se echa a perder. Y eso, ¿no sería fantástico un lonche eterno? ¿Un lonche se dice? ¿Sí se dice lonche acá también? ¿Lonche? ¿Un lonche? ¿Lonche? ¿Lonche? Es que yo estoy hablando como chihuahuense. Eterno, un frutzi eterno. No digo, no me gusta el frutzi. Además que es imposible abrirlo. Pero este, un refresco eterno, un agua, un jugo de naranja eterno. Que siempre, la cantimplora eterna. Pudo haber hecho eso Dios, pero ¿por qué no lo hizo? Porque quería probarlos. Las pruebas nos dan la oportunidad de demostrar en forma práctica nuestra fe. Fíjese, hasta, nomás por eso deberíamos pasar las pruebas. Cuando usted esté siendo probado, porque hay una dificultad en su vida, nomás por eso, así como dicen, ah, ah, como que me está probando. Ah, como que la vida me está probando, pues yo voy a demostrar que sí creo. Y hasta por eso podríamos pasar las pruebas. Por saber que quiero sacar bien el examen. Las pruebas nos hacen crecer. Insisto. Una prueba, en realidad, un examen en la escuela debería ser un método de enseñanza. Es como quien dice, la última chance que tiene el maestro de enseñarles algo a estos. Por el medio del examen se enseña algo, se enseña lo más importante. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas no son permitidas por Dios. Las pruebas no son permitidas por Dios. ¿Se acuerdan del punto cómo se llama? Distingamos las pruebas. Ah, no les había dicho. Perdón. El punto aquí es este. Distingamos las pruebas de los fracasos. Distingamos las pruebas de los fracasos. Las pruebas no son permitidas por Dios. Los fracasos son resultado de nuestra desobediencia. Nos hacen caer y los preparamos nosotros. Así es que, distingamos unos de otros. Y superemos las pruebas. En ocasiones, los fracasos de otros no son prueba en nosotros. En el trabajo. ¿No le ha pasado en el trabajo que alguien la riegue y le eche la culpa a usted? Usted no la regó. Pero la circunstancia difícil, porque él tiene un rango mayor que usted, le cae sobre usted. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha vivido alguna vez esa injusticia? Eso para usted es una prueba. Porque Dios le permite vivirla. Usted no es causante de eso. Las personas que nacen enfermas. En ocasiones por los pecados de alguien más. De hecho, la humanidad entera. Tenemos una especie de comunidad. Somos una comunidad de pecado. Y hemos provocado un montón de cosas. Enfermedades y malformaciones y demás. Porque Dios no nos hizo así. Es causa de la degeneración de la especie. Por causa del pecado de muchos. Pero cuando alguien experimenta sin haber hecho él nada para recibir eso, es una prueba en su vida. Distingámoslas. Y crezcamos en medio de ellas. Y proveemos nuestra fe sobrepasando eso. Dios quería que aquel pueblo murmurador aprendiera a confiar en Él. Aún teniendo carencias. Es fácil creer en la abundancia. Pero es en el hambre donde de verdad mostramos lo que creemos. ¿Se acuerdan? Recordamos que eran de dura serviz. Dice la Biblia. Cabezones quiere decir eso. Cabezas de pedernal quiere decir dura serviz. Por eso se le hace así muy elegante la palabra dura serviz. Hasta a la tele quiere decir a su amigo. Ah, tú eres de dura serviz. Le está diciendo cabezones. Eso le está diciendo. Le está diciendo cabeza de piedra. Eso le está diciendo. Dura serviz. Dura la cabeza. Pero recuerdan. No aprendían y no aprendían. Los acaba de sacar Dios. Oiga, abrió el mar. Por favor, abrió el mar. Y el texto dice. Digan lo que digan los que dicen tonterías al respecto. El texto dice que había una muralla de agua aquí y otra muralla de agua acá. ¿Dice o no dice ese el texto? Que les eran como columnas. ¿Se acuerdan de eso? Aunque los racionalistas traten de eliminar eso del texto. El texto dice eso. Cruzaron. Con portentos además. Las maravillas que hizo Dios con aquellas plagas a los egipcios. Y ahora les falta la comida. Ay, nos hubiéramos regresado. Si dan como coraje, ¿no? Y Dios está queriendo que ese pueblo murmurador aprenda, crezca. Así es que hermano mío, crezcamos, crezcamos. Es más, ¿saben qué? No lo escribí, pero debí escribirlo. El problema es que ya lo había mandado. A quien se lo mando rápidamente. Para que le pueda estar en la pantalla. Pero incluso creo que usted y yo podemos hacer de nuestros fracasos pruebas. Porque cuando identifico el fracaso, bueno, voy con Dios y le digo, Señor, pues perdóname, ya me metí en esto, perdóname. Pero a partir de ahora, permíteme superarlo en obediencia a ti. Y podemos crecer también en medio de eso y salir adelante. Hermana Yanni, por favor, léanos ahora del versículo 6 hasta el versículo 14. No, hasta el 15. 6 al 15. ¿Cómo dice? Lean todos con mi esposa. Pero mi esposa lo lee en voz alta. Ustedes con la vista. Dice así. Entonces, dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés. Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón. Di a toda la congregación de los hijos de Israel. Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo. Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Menuda como una escasa sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo. Es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué les parece hermanos? Era el lonche completo. Por el libro de Números sabemos que hubo otra ocasión en la que el pueblo murmuró contra Dios. Y dijeron que ya estaban hartos del maná. Y que querían también carne. Y en esta otra ocasión sucedió un milagro parecido a este. En que codornices llegaron por millares. ¿Se acuerdan? En aquella ocasión incluso fue juicio. Eso de esa carne de las codornices fue juicio sobre ellos. Porque incluso dice que las vomitaron. ¿Se acuerdan? Que les haría hasta por sus narices. Eso está en otro pasaje. Pero en este pasaje la cosa fue benévola. Dios aún antes de darles el maná, por la tarde del día anterior, les dio carne. Para que luego después ya nomás hicieran los burritos o los tacos árabes que puedan hacer. Pero fue bendición. ¿Cómo le llamamos a esta enseñanza? ¿Se acuerdan que estamos haciendo un acordeón para pasar las pruebas? Aceptemos las bendiciones en comunión. Aceptemos las bendiciones en comunión. Dios vio al pueblo murmurador. Llama a Moisés y le dice a Moisés, llama a la gente. Llama al pueblo. Lo que estamos haciendo ahora como campaña, hermanos, en esta campaña que se llama Sumisión a Sumisión. El punto más importante de la campaña Sumisión a Sumisión. Y de cualquier campaña que hemos hecho como nuestra iglesia. La primera que hicimos fue la del hermano Rick Warren que se llamaba Cuarenta días con propósito. Después hicimos una campaña que se llamó Atrévete a seguirlo. La cual ya hemos repetido una vez. Después hicimos una campaña que se llamó Operación Jesús. También la repetimos ya una vez, ¿verdad? Después hicimos la Revolución Fundamental. ¿Sí? Y después esta que estamos haciendo ahora, Sumisión a Sumisión. Pero hay una cosa que es lo más importante de todas esas campañas. Los temas son importantes. Las enseñanzas son importantes. Lo que hacemos es importante. Pero hay una cosa que es sobremanera importante. La alineación que logramos al todos juntos estudiar la Palabra de Dios en lo individual, con nuestra vida devocional, en el grupo pequeño, en nuestras zarzas o caminos de Maús. Y luego en el grupo grande. Esa alineación, cuando todos nos ponemos de acuerdo y estamos recibiendo la misma información, la misma enseñanza. Eso es algo extraordinario. El Señor dijo que si dos o tres están y se ponen de acuerdo sobre algo, Él bendice. ¿Se acuerdan de eso? Él dice eso en su palabra. En el libro del Antiguo Samento, cuando el pueblo va a reconstruir el templo, tanto en Esdras como en Enemías, se usó una frase muy interesante y los alineó a todos. Dice, y estaban ahí formados como un solo hombre. Me encanta esa idea. Esto es fundamental. Y aquí vemos al pueblo también siendo convocado. Siendo convocado para recibir un regaño. Pero es bueno estar juntos hasta para recibir un regaño. Las bendiciones, hermanos míos, se viven en comunión. Confiemos en que Dios no nos da siempre lo que pedimos. No siempre nos da lo que pedimos. Así debería decir. Yo la regué ahí, yo creo. Confiemos en que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Pero siempre nos da lo que necesitamos. ¿Qué pedían? Regresarse. Imagínense qué pedían regresarse. ¿Qué pedían? Hoyas de carne allá de Egipto. Más adelante también hablan de ajos y cebollas. Se les antojaba así la sazón de los ajos y cebollas. Pero Dios les dio maná. Que de acuerdo con lo que dice la Biblia, el testimonio de la Biblia, al parecer era algo milagroso, pero que tenía todas las... ¿Cómo se dirá, hermanas nutriólogas? Todas las proteínas, todas las nutrientes, todos los nutrientes en general, proteínas y vitaminas y lo que sea que necesita un cuerpo humano. Los que, con toda disculpa para los veganos o los vegetarianos, los médicos siguen diciendo que necesitamos la proteína de la carne, necesitamos proteínas y que por esa razón Dios le dijo a Pedro, mata y come. Pero de cualquier manera parece que esa sustancia era eso. Tenía todos los nutrientes que un ser humano necesita para comer. Confiemos en que Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Disfrutemos lo que nos da Dios cuando nos lo da. Oigan, llegó el maná. Había la duda y mañana habrá. Por eso algunos se aborazaron. Más adelante vamos a ver esa enseñanza. Y agarraron de más y se les pudrió. Más adelante lo leeremos. Pero no, disfrutémoslo cuando nos lo da. Ahora. Porque hay gente que cuando recibe bendiciones, dice, ay, cuando se me acabe, ¿qué voy a hacer? Que la canción. Entonces, ¿cómo quieres? No es cierto que hay gente así, que recibe algo y entonces es infeliz, porque está pensando en cuando se le acabe. Como la hormiguita de siloguete, se me acaba. Si compro esto, se me acaba. Pero disfrútalo, atáscate, Matías. Que pudiera ser que de esto no hay todos los días. Disfrutemos lo que Dios nos da cuando nos lo da. Guardemos en la memoria de la fe las bendiciones de Dios para confiar en la próxima ocasión. Guardemos en la memoria de la fe las bendiciones de Dios para confiar en la próxima ocasión. Porque mire, si renegamos, ya ni modo, ya renegamos. Ya no pasamos la prueba de la primera pregunta, ¿no? Hay gente que no pasa ni la primera pregunta. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta de un examen? Su nombre. Hay gente que hasta esa pregunta reprueba, pero bueno. Estos no pasaron la primera parte del examen. Renegaron. Se sintieron con hambre y renegaron. Bueno, está bien. Si usted y yo reprobamos eso, ya renegamos. Está bien, pues. Pero aquí va. Pero ya me vino la bendición. Oiga, guarda eso en tu mente, por amor de Dios. Disfrútalo de tal manera en su momento, que la próxima vez que vuelvas a tener hambre, no reniegues. Por Dios, no reniegues. Ya no se vale. Porque si ya te bendijo una vez, te acuerdas. Ah, Señor, confío en Ti. No, ahí vamos otra vez. Dígame si no. Otra vez la burra al trigo, dicen en mi rancho. Por eso, no perdamos de vista que Dios está formando una nación. Debían estar juntos. Debían estar unidos. Y debían consolidarse como pueblo. Estaban juntos en el hambre. Y también debían estar juntos en la saciedad. Por eso, Dios los convoca. La campaña Sumisión a Sumisión es una convocatoria. Que estemos unidos. Espero que nadie esté fuera de la campaña. Hay que leer un libro, un devocional todos los días. Hay que ir a una reunión de grupo pequeño. Hay que venir los domingos al culto. Lo digo todas las veces que tenemos campaña. Si usted dice, yo no puedo leer el libro porque no tengo dinero. Si de veras no tiene dinero. Si es verdad eso. Si se la creo, se lo regalo. He regalado todos los años, sí, hermano, ¿no? Montones. Y si usted sí tiene dinero, pero nomás que es bien piedrota y no quiere gastar. Pero piensa que me va a engañar diciéndome que no tiene dinero. Igual se lo regalo a usted y su juicio con Dios. Yo cumplí mi promesa. Si usted no tiene dinero de veras, tome uno gratis, por favor. Se lo regalo. No para su amigo, ni para su abuelita. No para usted, para que lo lea usted. Si quiere uno para su abuelita, entonces junta dinero para comprárselo a usted. Para que se lo regale usted, no yo. Yo se lo quiero regalar a usted, no a toda su parentela. Lo digo porque también vino alguien a pedir 15, ¿verdad? Un día. Y yo dije, no, yo pensé en usted, mi oveja de la iglesia. Porque si alguno piensa que es cuestión de dinero, no, no es cuestión de dinero. Alineémonos porque Dios los convoca. Porque los convocó en el hambre y los convocó en la saciedad también, para que estuvieran unidos. Siguiente apunte para nuestro acordeón. ¿Cuánto llevamos? ¿Alguien ya los tiene anotados? Tres. Número uno, ¿cuál fue? No nos apresuremos a renegar. Número dos. Distingamos las pruebas de los fracasos. Número tres. Aceptemos las bendiciones en comunión. Número cuatro. Bueno, les digo. Número cuatro, versículos 16, hasta el versículo 20, hermana Yania. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recogé de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Más ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y herió, y se enojó contra ellos Moisés. No nos saboracemos. Ya se les había puesto ahí la enseñanza. La número cuatro, no nos saboracemos. No nos saboracemos. No me gustan las piñatas. A mí no me gustan las piñatas. Si las podemos evitar, me encantaría. En nuestra iglesia tenemos que hacer todo un show para poder hacer que nuestros niños disfruten las piñatas. Pero nunca evitamos que dos, tres, cuatro, o cinco niños lloren. Y otros adquieran enseñanzas contrarias a los valores cristianos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en ORE? Bueno, hacemos que los chiquitos primero, y una piñata para los chiquitos. Pero nunca falta la mamá que se lanza con los chamacos. Y empieza a aventar chamacos para un lado. ¿Cómo se llama eso? Aborazarse. O el chamaco que se tira y cae encima de los dulces. Yo digo que la regla es que todavía no son de él. Son de él hasta que los tenga en la bolsa o en la panza. Porque siguen en el suelo, ¿no? Entonces otros empiezan a agarrarle debajo y él se empieza a enojar. ¡Nada, nada, nada! Y por estar llorando y defendiendo al rato ya no tiene nada. Es horrible. Es horrible. ¿Ha notado eso usted? Que es horrible, espantoso. Nunca... Hay piñata donde nadie lloró. No, jamás, jamás. Donde las mamás se enojaron. Y usted, que es su chamaco, que es el mío. Es horrible. O sea, totalmente en contra de los valores cristianos. Por una... Me encantaría una piñata de cristianos, de verdad. Donde un día se caen los dulces y el niño le dice, ¡Adelante! ¿Te ayudo? Tú recoge. ¿De qué se ríen? ¿No sería genial? Y tú primero, Pepe Luis. No, tú Rubén. Bueno, uno y uno. Sale. O que alguno, el mal listo, va. Los juntamos todos. Dos pa' ti, dos pa' ti, dos pa' ti. ¿No sería genial? Luego, discúlpeme. Pero es... Análícelo, ¿no? Ni voy a evitar las piñatas del próximo año en Navidad, ¿no? No las hemos evitado. Sí las hemos hecho. Pero si lo analizamos, es terrible. Enseñamos, así que agarra tú, gandalla. ¿Se dice gandalla? No es mala palabra. No es mala palabra. ¿Se entiende? ¿Sí es mala palabra? Pero se entiende que es... Es esto, aboraz... Aborazamiento. Aborazación, ¿no? Cuidado con la voracidad. Las bendiciones de Dios son siempre... No hace falta acumular, sino compartir. Les he contado de aquel individuo que me dijo, Pastor, este, pues yo sí diezmaba antes. ¿Cuándo antes? Pues cuando ganaba tres salarios mínimos. Fui ascendiendo, ahora me pagan dos salarios. Ah, me cuesta un trabajo diezmar. No se preocupe, yo ahorita me pongo a orar para que Dios le rebaje el salario y le van a pagar sus miserables tres salarios mínimos para que usted pueda diezmar. No, Pastor, así déjela mejor si voy a diezmar de lo que tengo. Cuidado, de repente hay quien se ve con mucho. Ah, ahora tengo mucho. Así que en lugar de dar ganas de compartir, como que le dan ganas de acumular. Ahora, qué feo es eso, pero sí, la materia transforma al ser humano, lo destruye, transforma su moral. Debemos disfrutar la bendición en fe. Recibieron maná, agarra lo que te vas a comer. Si Dios dijo a través de Moisés, no agarres de más, no lo guardes. ¿Por qué lo guardas? ¿Saben por qué lo guardaron? ¿Y si mañana no hay? ¿Y si no es cierto que mañana acá hay maná? Yo voy a tener, leer o leer, soy el único que va a tener, perdón, soy el único que va a tener maná para mañana, pensaron ellos. No, lo único que va a tener era gusanos y una pestilencia en su casa, porque se agusanaron. Dice el texto, ¿verdad? Y hedió, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Apestó. Si Dios nos bendice hoy, escúchame, si Dios nos bendice hoy, nos está anunciando que nos bendecirá mañana, también, ¿para qué aborazarnos? No perdamos de vista a Dios y no nos concentremos en el maná. Cuando alguien te dé algo, cuando alguien te dé algo, no mire sus manos, no mira su mano, mire su rostro. Si alguien te da alguna cosa, mira su rostro. Pero hay gente que ve la mano, ¿Le importa un camino? ¿Quién se lo dio? Así estaban estos. En lugar de ver a Dios, vieron el maná. Ya recibí maná. Dice Moisés, que no guardemos. ¿Qué importa, vieja? Tú guarda. Lo más que puedas. Chamacos, guarden todo, guarden. Hay que llevar de más. En lugar de ver a Dios, gracias, Señor. Gracias por este maná, bendito seas. En vez de comerlo con acción de gracias, estaban viendo nomás la comida, en vez de ver al que les bendijo con comida. Entonces, la enseñanza es esta. No nos aboracemos. ¿Cuántos puntos para nuestro acordeón, para pasar las pruebas de la vida llevamos? Cuatro. Quinto. Léanos, hermana Yanni, lo voy a decir una vez, porque va a aparecer ahí, porque aparece después del texto. Que la provisión de Dios, nos motive a la obediencia. Hermana, léanos del versículo 21 al 27. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, más al séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. No da coraje, hermano, eso. Todas salieron. O sea, ¿qué no entienden? Entén, se dice en mi rancho. Y estos no entendieron. Salieron a buscar, no había nada. Ese día no se echó a perder, milagrosamente, provisión de Dios, milagros de Dios, para ayudarles a tener fe. Por eso la enseñanza es que la provisión de Dios nos motive a la obediencia. Todavía hubo desobedientes, pero a ustedes y yo debemos ser de los que obedecen. Sigamos los seguros, los caminos seguros de la fe. No tomemos los atajos que empobrecen la vida. Vivamos las bendiciones en obediencia. Ojo con eso, hermanos. Porque de repente queremos seguir atajos para conseguir cosas y esos atajos nos llevan a la pobreza. Sigamos los caminos seguros de la fe. Si Dios dijo que así, haciendo así nos bendecirá, hagámoslo así. Él dijo, este día antes del día de reposo, ese día sí junten de más para el otro día. Pues juntaron de más. Estuvo perfecto. Pero hubo quienes al otro día salieron a ver si hay más. No había. ¿Qué no entiendes que así iba a ser? El reposo hasta Dios lo guardó. Hasta Dios guardó el reposo en esa ocasión. Vivamos las bendiciones en obediencia. Hay una teoría, creo que estudiando Génesis justamente, perdón, Éxodo cuando comenzamos les decíamos que hay alguien que dice que lo que pasó en esa época, la época de las plagas y esas cosas, dice que hubo un cometa, que hay pruebas astronómicas, se dice, de que pasó un cometa muy cercano a la Tierra y que ese cometa hizo que la Tierra cambiara un poco su eje y que a eso se debe que el mar rojo se haya secado y que hubo gases de ese cometa, de la cola del cometa que entraron en la Tierra y que produjeron que los ríos se pusieran rojos y que eso provocó que murieran animales. que salieron las ranas y se da una explicación científica a todo eso y su explicación científica del maná es que algunas sustancias, gases de la cola del cometa al entrar a la atmósfera terrestre se mezclaron con el oxígeno, se condensaron y así como el rocío, que el rocío no es otra cosa que agua en forma de vapor, que en los cambios de temperatura se hace líquida en las hojas, ¿no es cierto? entonces eso es el rocío hay mis tortugas del desierto en los desiertos no hay agua y salen de sus cuevas alargan su cuello y hacen que en sus cabezas se condensen el rocío gotas de agua y lo las toman porque no hay agua no hay ríos no hay nada es una manera que se alimentan bueno, algo así pasó con los gases y esas cosas y que esa sustancia se hizo maná ¿sabe qué opino yo de esa teoría? me viene importando un comino si así fue o no fue pues yo sé que Dios es poderoso y puede hacerlo de la manera que quiera ¿verdad? y si usó un cometa y si usó gases ¡amén! yo le diría al científico ¡amén! que bien que ya probaste que lo que dice la Biblia era razonable ahora si fue de otra manera también no me importa pero oiga Dios tiene maneras para hacer las cosas confiemos en Él y que su provisión que nos da nos motive a obedecer y así como nos diga que hacemos que hagamos hagamos sigamos los caminos seguros de la fe no tomemos atajos que empobrecen la vida vivamos las bendiciones en obediencia ¿se imaginan el ridículo de aquellos que salieron así aborazados a encontrar y de repente ¿qué andan haciendo? no, no aquí nomás buscando quedaron en ridículo en pobreza espiritual versículos 28 hasta el versículo 36 que son los finales nos enseña lo siguiente pasemos el examen de la prueba para testimonio de los demás léanos y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel y dijo Moisés eso es lo que Jehová ha mandado llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto y dijo Moisés a Aarón toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán y un gomer es la décima parte de un hijo hay mucho más que decir pero quiero enfocarme solamente en este detalle les pidió Dios que guardaran algo del maná y que eso que guardaran fuera testimonio para las nuevas generaciones para que supieran de qué se trataba me parece que ustedes y yo debemos pasar los exámenes de la prueba de la vida para testimonio de los demás cuando ustedes y yo confiamos en Dios cuando experimentamos milagros en nuestra vida pues nuestros seres queridos nuestros hijos nuestros vecinos nuestros parientes se gozan con nosotros y aprenden y el poder de Dios se manifiesta ya no es cuestión de de Dios de que crean o no crean es cuestión de ellos que decidan creer o no nuestros parientes nuestros vecinos las personas que no creen que no creen como nosotros pero cuando ven los milagros que hacen nuestra vida quedan como testimonio nuestra fe le dice a Dios quién es Él para nosotros cuando usted y yo confiamos en Dios estamos diciendo quién es Él para nosotros los que salieron a buscar maná el día de reposo que no iba a haber estaban diciendo quién es Dios para ellos no tenían una idea clara de quién es Dios para ellos los que guardaron maná se les pudrió se les agusanó y hedió al otro día no sabían están diciendo que tienen un concepto equivocado de Dios no le creen no creen que sea poderoso no creen que cumpla sus promesas en cambio los que solo comieron lo que había y dijeron mañana habrá más eso estaban diciendo que Dios es proveedor Dios es mi sustentador Dios es el que me da todo lo que necesito punto estaban diciendo quién es Dios para ellos nuestra fe le dice a Dios quién es Él para nosotros pasar nuestras pruebas declara eso nuestra obediencia le dice a Dios qué tanto creemos en Él nuestra fe nos dice a nosotros nosotros también qué cosas debemos resolver se acuerdan cuando estudiamos cuando estudiamos todo el Evangelio de Lucas estudiamos una de las tormentas que y el Señor le dijo a los discípulos hombres de poca fe y uno pensaría es que las tormentas nos hacen débil la fe no, no las tormentas no debilitan nuestra fe las tormentas solo nos ponen en evidencia nuestra fe así estaba ya desde antes la tormenta solamente puso en evidencia así es esta prueba la prueba nos dice qué resolver si no pasé la prueba si renegué en lugar de de aceptar lo que estaba pasando si desobedecía a Dios en lugar de hacer exactamente lo que Él dice en busqué atajos ya sé que tengo que resolver debo creer debo asegurarme de creer debo convencerme a mí mismo como los salmos que dicen ¿por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí? o sea hablarme a mí mismo oye Gilberto ¿qué te pasa? y auto regañarme autodisciplinarme y nuestra fe le dice a nuestros hijos y a los que nos rodean el camino a seguir entonces hermanos es importante pasar los exámenes de la vida pasemos el examen de la vida con sabiduría fe y obediencia me parece que estas cosas están implícitas en este acordeón para pasar los exámenes que la vida nos las pruebas que la vida nos presenta pasemos el examen de la vida con sabiduría fe y obediencia las podemos decir las cuantas fueron cuantos seis o cinco siete vamos a repasarlas y a ver cuantas son número uno no nos apresuremos a renegar número dos distingamos las pruebas de los fracasos número tres aceptemos las bendiciones en comunión número cuatro no nos aboracemos número cinco que la provisión de Dios nos motive a la obediencia número seis pasemos el examen de la prueba para testimonio de los demás y número siete pasemos el examen de la vida con sabiduría fe y obediencia que en realidad es un resumen de todo lo demás en realidad es la conclusión pero para que no quede el número seis porque el número seis no es lindo número es más lindo el siete pasemos hermano ya trae su acordeón tráigalo por ahí en algún lugar escríbalo en algún lugar tráigalo en todo examen y la próxima vez que tenga ganas de renegar porque ¿por qué yo? ¿por qué a mí? antes de eso espérate ¿qué dice el acordeón? en la sobra del zapato o yo no sé cuando yo estaba en la en la en la prepa hubo un joven que lo premiaron y salió en la tele allá allá en Estrellitas del 2 allá en Chihuahua porque porque en su en su reloj en en donde está el ese de fechador o algo así el de los días él puso las fórmulas y los datos entonces el tipo parece que estaba apurado no nomás le hacía ciclo y aparecía la fórmula y no hombre y lo iban a reprobar pero no lo pasaron con cien por su ingenio yo dije hubiera yo demostrado cuál era mi acordeón y me pasaban con mejor calificación no es cierto yo no hecía acordeón pero donde lo quiera poner pero la próxima vez que esté usted en pruebas digo si en el caso de que tenga pruebas me refiero solamente en el remoto caso de que a usted un día de estos pueda tener pruebas alguien está siendo probado ahora mismo se siente en una prueba ahora mismo entonces saque su acordeón por favor pero número uno que dijimos no se apresure a renegar es una gran oportunidad para demostrar que creo de Dios quien es el para mi para demostrarle que de veras lo amo y que de veras lo obedezco y aprovechemos señor santo te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y hoy si que me diste permiso porque mi garganta no pero gracias señor por este permiso esta gracia tuya Dios mis hermanos y yo estamos en pruebas y si alguno ahora mismo no está señor estoy seguro que lo va a estar pronto porque son cosas cotidianas en nuestra vida pero Dios no queremos reprobar queremos pasar señor darte honor a ti honrarte superando las pruebas de la vida por eso Dios ayúdanos a recordar esas enseñanzas a tu palabra pido intercedo por mis hermanos y mis hermanas y te pido que los bendigas a todos sigan orando mis hermanos y en esta ocasión le voy a pedir que levante su mano pero le voy a pedir que en su corazón en el secreto de su meditación le digamos a Dios de esta prueba que estamos pasando esta en particular y que si hemos cometido el error de renegar o algún otro desobedecer que le pidamos perdón y que le digamos que vamos a superar esta prueba que queremos pasar el examen de la vida señor escucha a mis hermanos y mis hermanas te lo pido en Cristo Jesús amén gracias Gracias.